I hate the time of my life And I need to be able to see you And this is true Baby Echo Hola, dale ven, vamos a gozar Ya mandé a la juca y un regú Y pa' que al mal hombre vos Si estamos por algún brazo activo Soy mexicano, colombiano, puertorriqueño Mexicano activo Vamos al desacato, que todo es pa' bailar un rato Si los pies te están molestando, dale, quítate los zapatos Sí que estoy en toa, activo como la poa Que viene mi calladito y se te entra por tu popola Ay, me gustas tú, yo quiero a tú Vamos a armar un desacato, vamos pa'l club Me gustas tú, yo quiero a tú Ella me quiere, manga y buqueame por Facebook Vamos a esto, doy en esto, doy en un brazo Armar un desacato, tú sabes que nieto Yo soy novaco y como quieras lo pago Yo sé que te gusta mi flow Yo sé que te encanta mi flow Y no te culpo porque yo mismo me gusto porque Cabrón Yo estoy teniendo un buen momento con ti, te digo I hate the time of my life And I never felt this way before And I swear this is true And I owe it all to you Oya, dale, ven, vamos a gozar Ya mandé a la juca y un regú Y pa' que alma lo revú Si estamos vuelvo en nuestro activo Venezolanos Hey Panos Hey Ecuadorianos Hey Hondureños Mami apague el flash que yo no estoy en porto Yo lo que quiero es beber y ponerme el lomo Mami apague el flash que yo no estoy en porto Yo lo que quiero es beber y ponerme el lomo Mami vamos a perder el control Toma bebe alcohol y no te desesperes Que esta noche te doy Mami vamos a perder el control Toma bebe alcohol y no te desesperes Que esta noche te doy Lo tuyo no me digas que no que no Vamos a ser un muchachito Pa' nosotros dos Lo tuyo no me digas que no que no Vamos a ser un muchachito Pa' nosotros dos Ya I Hey The time of my life And I never felt this way before And I swear this is true And I'll throw it all to you Oya Dale ven Vamos a gozar Ya mas que la juca y un rego Oye Méndez El de los fiscales music Si ese mismo A vivo en la casa El acentoso Los 3000 Entertainment Born Down Squad La gente es mia Estilo Flow Record Oye John C Ellos son idiotas o se hacen Te T